Música So here we are, ladies and gentlemen, this is Tim Dow for Living with MS in Tenerife. We're at the wonderful square here at the bottom of Calle El Hable, where it is Calle La Lava. So you can tell that we're on a volcanic island, not as active now as the one that's maybe about 100 kilometers that way, which is La Palma, and I'm sure you've seen lots of vlogs about that. Bushcraft Bear, Daniel, Andrew, and so I'm not going to do La Palma, but I will do Caio Savaje. So it's reasonable to think that the tourists are staying away, and that is a problem. If the tourists do stay away, then there's no money. So if you're still thinking of making holidays in the Canary Islands, don't forget to nip over to La Palma and have a look, and come over to Tenerife and see us. We'll see you in the next one. Thank you. So this is Jolly Spoons. This is Jim Down for Living with MS in Tenerife. I'm trying to get this sunset shot, and it's quite hard because I was out of focus on the first one. I had a lot of silhouette on the other one, but this is looking quite good. So I'm just hoping that I'll just leave this running now and see what happens. So enjoy. Bye-bye. Bye-bye. Me besé ya Y se repite lo de ayer Esperando tu tiempo Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer Que yo soy la mujer Que se merece algo por lo solo pa' comer Y lo que yo lo quiero ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de novia también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Qué rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a que arte Qué rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que eso es lo que tú quieras hacer Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Yo voy a llorar un río como mala Yo voy a llorar un río como mala Y me aseguro no te llenan otra vez No me digas que no No es que el miedo lo joder lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido y me llamo a guiarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco cuando yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que mi te hace un marrón no más Pa' que su lado me desfile Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que eso es lo que tú quieras hacer Y que eso es lo que tú quieras hacer Mami, tirame al día